El desafío se ha convertido en uno de los realities más vistos por la televisión colombiana. Este año, aunque en un principio había mucha expectativa por los 20 años, la gente se desilusionó un poco al ver que era el mismo formato de las cajas. Pero así y todo, muchas personas siguen viéndose el desafío. En esta oportunidad, las polémicas no paran por parte del equipo de Gama, pues Caroline ayer arremetió contra su compañero Joyfer, el capitán del equipo, y todo esto porque, según ella, él no empezó de la mejor manera y hizo que desde un principio la prueba no funcionara tanto que se atrevió a decirle que él no servía para capitán. Obviamente, estas palabras hicieron que Joyfer se sintiera un poco mal y este obviamente salió a defenderse, diciéndole que él había hecho su parte de la prueba. Además, se atrevió a delatarla diciendo que ella quería que alguien saliera de la prueba. En ese momento, Glock estaba con él y se dio cuenta y le dijo que no le parecía justo que viniera a ofender a las personas que había tratado muy mal a Joyfer, mientras que Caroline se defendía diciendo que no le parecía que hubiera tratado mal a nadie, que simplemente estaban hablando lo que pensaban, que no había que tomarse las cosas personales. Este acto ha hecho que en redes sociales la empiecen a comparar con Beba, que es otra de las participantes más conflictivas del desafío por el momento, ya que dicen que Caroline no está haciendo nada y lo que hace es criticar a sus compañeros. ¿Ustedes qué opinan?